Un saludo cordial a toda la ciudadanía de Cantón Huambolla. La municipalidad está en este momento centrado en algunas actividades de carácter urgente, toda vez de que en el mes de septiembre los niños retornan a las clases. En este momento estamos cumpliendo mingas en cada una de las unidades educativas, aportando con el programa que tienen establecidos los de la gobernación sobre la minga de la limpieza, el pintado de las aulas. Ya tenemos centrado cuáles van a ser las escuelas que van a ser atendidas y de hecho llamamos a todos los padres de familia, si son convocados acérquense para ayudar a mejorar, hacer el repinteo de las aulas para que nuestros hijos regresen a bien, retornen a las clases normales. Además, quiero sugerir a todos los padres de familia que tenemos que cuidarnos y la vacuna está establecida ya en el calendario. Si somos convocados, nos acerquemos a atender a ese llamado. Hola, ¿qué es lo que nos dice? Gracias.